¡Muy buenas besucanes! Bienvenidos otra vez más a mi canal y hoy os quiero hablar de mi perspectiva como jugadora que ya lleva sus años jugando Champion of Ragnum de la empresa Energy Studios, sobre todo pues en el juego de Champion of Ragnum porque es el único juego que juego de esta empresa. Deciros que quería hablar un poquito sobre el evento este pasado de los 12 años de este juego y lo voy a mirar sinceramente a la perspectiva más sincera posible sin dañar a nadie, nadie es perfecto en esta vida, ni imperfecto tampoco. Pero el evento me ha decaído mucho por decirlo de alguna manera sin ofender a nadie porque lo primero es que lo que quiero es no ofender a nadie a ningún administrador si ve este vídeo. Sé que me puedo, no lo sé, pero me lo puedo imaginar el trabajo que hay detrás y sobre todo lo dijeron una vez en el Discord que han puesto, que os dejaré por aquí. Si aún no sabéis, para poneros más al día de esta empresa han hecho un Discord, lo podéis ver aquí en sugerencias. Actualmente, que yo sepa, por lo que nos han dicho los mismos administradores de Energy Studios, solo está Adriana Almando, que es la principal persona que lleva todo esto. Luego hay la Leili, que es una chica, una mujer, y luego hay alguien más, si mal no me equivoco. ¿Y qué pasa? Que como menos personas trabajando en una empresa, siempre el peso va a caer solo en una. Mucha gente dice, bueno, el juego está muriendo, por eso y lo otro, pero lo puedo llegar a comprender que solo una persona no sé qué exactamente qué dotes tiene Adrián, de informática debe saber mucho, de programación de videojuegos tiene que saber mucho, porque gracias a él lo dijo una vez en un post y lo leí de una manera como si él fuera un creído, pero ahora estoy así como pensando un poco y no lo dijo de forma creída, porque claro, una cosa es verlo en el foro y lo otro es escuchar su voz por Discord. No lo conozco personalmente, cosa que ya me gustaría conocer a la gente que ha creado este juego, la gente que aguanta el juego, que le va dando a un ánima a este juego, pero tengo que decir que claro, no escuchas la tonalidad, un foro es un foro, solo ves letras, y tú mismo interpretas lo que quieras en este momento. Yo también estaba bastante cabreada, también hubo un tema ahí bastante caliente de mi parte, ahora lo voy entendiendo más, porque hago este vídeo, este juego siempre me ha gustado. Las cosas no duran para siempre, lo sé, por desgracia no duran para siempre, pero este juego siempre pues me ha tenido un poco bastante obsesionada, por eso hago vídeos, no para ganarme la vida con ello, lo hago por hobby, porque me gusta informar, y es lo que estoy haciendo ahora mismo. Dicho todo esto, es la verdad, por mucho que aprecia a estos administradores, este evento no ha sido para nada un trabajazo para ellos, ha sido lo más simple posible, y de lo más simple posible hemos podido sacar, eso sí, unas buenas guerras, ¿no? Que es lo principal que tiene este juego, hacer guerras matanzas, es que es lo principal de este juego, y lo hemos tenido durante, bueno, menos de una semana, y la gente, bueno, pues no era lo que buscábamos la gran mayoría. Ahora, yo he visto gente que ponía estandartes a lo gratis, incluso con estandartes que habían ganado del mismo evento, poniendo a parir, que aquí en España significa, bueno, poniendo faltas de respeto horribles, hay nadie de, pero hasta insultos que con lenguaje latino, que yo no entendía, no sé si sabía si era un insulto, pero por la manera de decirlo yo, por la manera de leerlo en ese momento, pensé, esta gente está caliente, esta gente no en contenido así sexual, digo, caliente en plan que están enfadados, que no era lo que esperaba. Pero yo creo que esa gente, en parte, no ven en qué situación se encuentra esa empresa, que solo hay una persona y otra que la está manejando, que es Leili, ¿no? Pero el que más maneja aquí, pues es Adrián. Yo no tengo contacto con ellos, yo soy una persona, pues como otro jugador, simplemente pues entro más en Discord, una vez se pusieron a hablar con nosotros, parecía como si estuviéramos hablando un café con ellos, simplemente, bueno, el hecho de tener una pantalla delante, ¿no? No tenemos un contacto cara a cara, pero me gustó mucho esta cercanía que han hecho gracias al Discord. Que claro, de golpe, la gente se conectó, dijo, ostras, el Discord, qué guay. Los primeros días había mucha gente, se conectó, y de golpe, poco a poco, pues ya no se conectan tanto. Son cosas que van mejorando poco a poco, y espero que el próximo año, pues, sea un evento que... digno de los años que haga el juego. Lo único positivo es que hay mucha, mucha, mucha guerra, que es lo principal. Pero claro, sin bajar los ánimos a esta empresa, uno cuando ama algo siempre lo quiere idealizar. Ostras, es que yo amo este juego, o hace mucho tiempo que jugaba y entro y solo han hecho esto. Menudos cambios de mierda han hecho. Bueno, de todo, hay insultos de todo, ¿no? A mí no me gusta insultar para nada, yo lo digo con el máximo respeto y admiración a los creadores. Y ánimos a seguir con esta empresa porque este juego tiene muchos admiradores, sobre todo viejos, de la vieja escuela, de la beta, que yo siempre lo digo lo mismo, yo no llegué a la beta, yo llegué más tarde. Pero aquí estoy, aún sigo. Y de vez en cuando, si pasan unos tres días por ahí, si no me conecto al juego, me siento que me falta algo. Es muy poético lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Solo quería pensar un poco y ser... Podríamos decir, ser... Dar confianza, a ver qué pensáis vosotros. Abierta aquí decir, pues, lo que pienso de este juego. Y a veces es lamentable, pero las cosas, pues, claro, van cayendo por su peso. Y por mucho que haya una persona, aún gracias que se vaya aguantando el juego, ¿no? Gracias a esta persona. Pero bueno, hay mucha gente que se piensa que detrás simplemente hay un muñeco virtual, ¿no? Hay personas. La gente que también se van insultando dentro del juego lo veo muy, muy descarado y muy infantil por su parte. Como tengo una pantalla no pasa nada. Pero bueno, luego los que hay van, que eso ya sería otro tema. Así que chicos, si podéis dejar y queréis vuestras opiniones de cómo está actualmente, ahora han puesto un post de inventarse una historia para hacer un evento de parte de los usuarios, que esto me parece una buena iniciativa. Eso sí, nos vemos y dejad los comentarios vuestras opiniones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!